De forma parte de esta historia que tiene la Copa Santa Fe, femenina, la primera edición, así que estamos, como dije, ansiosas y esperando el momento. La verdad es que nos venimos preparando desde hace varios años, quizás incorporando este año chicas de mucha experiencia, como Vanina Correa y otras jugadoras que han llegado al club, pero desde hace varios años que venimos trabajando muy bien y nos preparamos de la mejor manera para poder mostrarle a la gente un buen espectáculo. Soy una de las arqueras de la selección que va a participar en Francia ahora en el Mundial. ¿Qué experiencia pensás, primero aquí en la Copa Santa Fe, qué experiencia pensás que vas a llevar y cómo esto te puede formar como arquera y como futbolista? La verdad que vengo jugando ya hace más de 20 años, yo creo que vivir en una Copa Santa Fe y cómo está organizado es lindo. Hace muchísimo que venimos peleando por el fútbol femenino y tener Copa Santa Fe, nosotras poder ingresar a AFA también, es lindo vivir este momento. Nosotros tenemos a las chicas de Cañada, ¿cómo te pueden ganar acá? Esperemos que no nos gane, la verdad es que venimos nosotras a ganar y bueno, pero más que nada hacer y que la gente conozca el fútbol femenino y que vean lo que es. Osana, bueno, para cerrar esto también, la importancia que le dan ustedes y que el club les da el espacio al fútbol femenino, ¿de qué manera lo valoran? Sí, lo valoramos mucho, como es Juvenina, venimos trabajando desde hace muchos años, yo fui también una jugadora de selección, compañera de Bani desde toda la vida y hoy la tengo como jugadora y es un orgullo para mí, pero peleándola desde hace muchos años para que este deporte sea reconocido, el que hoy tengamos una Copa Santa Fe habla del crecimiento que está teniendo este deporte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, el que tengamos al equipo femenino representando el mundial ahora en junio, también habla del crecimiento que está teniendo este deporte acá en el país, quizás necesitamos todavía el apoyo de la gente, que venga a ver los partidos, que podamos venderles un buen espectáculo y bueno, trabajamos justamente para eso, tenemos esas expectativas, ojalá se pueda cumplir y que este deporte siga creciendo y podamos darle oportunidades a las chicas que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!